Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí en Rastis01 comentando la guía de Final Fantasy IX otra vez. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Recordemos que habíamos vencido al maluque y estamos aquí ahora con Daga y Steiner en la puerta de Borden y que conseguimos un salvoconducto. Entonces Daga y Steiner lo que quieren hacer es llegar a Alexandria para intentar convencer a la reina Brain de que detenga la guerra con Burmecia. Me siento algo fatigada. Es natural, el viaje desde Dimloom no ha sido nada fácil. La lucha con los monstruos cuando nos habéis auxiliado con vuestra magia blanca, vuestra firme actitud frente a aquel mogul insolente en el bosque de los chocobos y sobre todo el brillante plan de los encurtidos. Vuestra pujanza no ha dejado de sorprenderme, princesa. Steiner, no me llames así. Perdón, tendré más cuidado. Yo también me equivocaba cuando empecé a hablar como me enseñó Gitán. Ese sujeto es un maleducado, un bruto, sí señor, caprichoso además. Hay que reconocer que es valiente como poco, pero... La manera en que se os dirige es una total falta de respeto. Se respira mucho mejor estando lejos de él. Y bueno, pues ahora volvemos a la bruta de Gijamaluke con Gitán. ¿Podéis levantaros? Rija, no te preocupes por mí. Salva la Burmecia a nuestra Burmecia. ¿Quién es el canalla que ha atacado a Burmecia? Y bueno, pues ahora vamos a ver qué hace el bastón de hielo. Recordemos que eso lo habíamos quitado al Gijamaluke. Sería interesante aprender Piro con el bastón de mago, puesto que... Es una habilidad que para engullir monstruos nos vendrá de perlas. Pero bueno, de momento le pondré el bastón de hielo para que veáis que tenemos hielo más. Y es una magia que para estas alturas quita bastante ya. Y nos enseña frenos también. Y frenos recordemos que nos lo enseñaba el Tres Picos. Entonces lo que haré ahora será ir a por Choco. Porque así podremos quitar la... ¡Uy, pa! Por aquí se venía a Burmecia. Ahora que lo pienso creo que le quitaré las dragas de mi trilo a Gitán. Y la habilidad activa de arma nos vendrá realmente de perlas durante el juego. ¡Gracias por ver si te traigo! De este bicho podemos obtener, si no me equivoco, la habilidad de barrera total, si no me equivoco. Pero puesto que solo hay uno, pues no me arriesgaré a subir de nivel. Creo, ya digo que no me acuerdo mucho porque siempre la obtengo del Mushofusho. Y aquí tenemos las huellas de Chocobo, así que llamemos a Chocobo y conseguiremos la siguiente chocografía que es la que tenemos puesta. Y esta sí que no me acuerdo dónde estaba. A ver qué nos dice, si está en el agua, si está en... He visto una costa por ahí, cerca del poblado donde se va el viento. Vamos a la costa. Ahora. Has encontrado un tesoro. Pero este tesoro es un poco especial porque no nos aparecerán objetos, sino que nos sale un humo que hará que... Bueno, ahora lo vemos. Dicen, me ha dado un sueño. Si no me equivoco, este es el mundo del sueño de los Chocobos. Hemos llegado al mundo del sueño de los Chocobos y si nos fijamos hay cuatro Chocobos dando vueltas. Uno de color azul clarito, otro rojo, otro azul fuerte y otro que es más dorado. Y bueno, al final el Chocobo gordo. Entonces, dice, quien llega aquí busca un hogar. Chocobo, veo que quieres vivir en paz y armonía con tus hermanos Chocobos. ¿Me equivoco? Cue. Viajero nostálgico, aguardamos tu regreso. Y vemos que Chocobo se ha convertido en el color azul claro. Le dice, has adquirido el poder de andar por los vados, las partes menos profundas del mar. A los vados has de llegar pasando por las playas. Aún te falta mucho, pero has dado el primer paso. Te esperamos. El Chocobo azul este lo que hace es que podamos andar un poco por aguas poco profundas. El rojo que podamos andar por montañas. El azul fuerte que podamos andar por las zonas profundas del mar. Y el Chocobo tarado que podamos volar. Se van acumulando, o sea, cuando llegamos al rojo podemos ir a las zonas poco profundas de agua. Y escalar montañas. Con el azul podemos pasar por las montañas, ir por todas partes en el mar. Y con el Chocobo tarado podemos hacerlo todo. Y ahora que hemos conseguido el Chocobo azul este, vamos a ir a por más tesoros de las chocografías. Y para ello tenemos que volver a la zona anterior de la ruta de Gijamaluque. Puesto que me parece que son dos las chocografías que podemos conseguir. De una conseguiremos un objeto defensivo muy bueno para estas alturas. Y luego conseguiremos de otro, creo, el bastón de roble de Vivi. Con el que aprenderemos la magia paro. Y la magia paro hace lo mismo que Petra. O sea, bueno, no hace lo mismo. Dejan estado paro en vez de Petra y pueden sufrir daño a los enemigos. Pero no nos darán experiencia si los lancemos así. Creo que es raro que no me haya encontrado ningún bicho ahora. Pero bueno, no me quejaré. Y ahora lo fastidiado es que tenemos que ir otra vez a por Chocobo. Acerca del bosque de los Chocobos. Y de la magia que he comentado antes de Barrera Total. Que nos pone coraza y escuda a todo el grupo. Pero cuesta 64 de PM. Con lo cual, aunque la consiguiésemos, no podríamos utilizarla en ningún momento. Puesto que el PM de Kina es algo inferior. Y de la magia. Me he equivocado. Quería darle a L1, pero ya que estamos aquí voy a guardar la partida. No, no, no. No, no. No, no, no. Hostia, cuidado con estos bichos que son bastante peligrosos, puesto que tienen bastante fuerza, utilizan Electromash y un ataque que se llama Lanza Llamas. No, Yedan no. Me tocan mucho los narices que me matan a Yedan, porque si no, no podemos pirarnos casi. No es como en el Final Fantasy VIII, que le damos un poco a escapar normal y nos escapamos muy fácilmente. Me cago en. Otro bicho de estos. Ese es el ataque que os decía en Lanza Llamas, que si no nos mata a todos tenemos suerte. Hemos tenido suerte. Me parece que causa un daño porcentual a la vida que tenemos, o sea, al nivel que tenemos. Por fin tenemos a Choco. Y lo que voy a hacer primero será ir a curarnos a la Puerta del Sur, porque si no, se me va a olvidar. Iré hacia Burmeza con nada de vida y tendré que volver. Y bueno, pues ahora vamos a buscar los tesoros de las geografías que tenemos nuevas. Que bien, bien, si os digo la verdad, no sé dónde están. A ver. Las que podemos coger son... Esta. Y esta. Pues la que vea primero de las dos, iré a por ella. Mira, esta es la segunda. Bueno, pues... Cojo la segunda. Vemos que podemos ir por la parte poco profunda del mar, pero si nos adentramos un poco ya no nos deja. Has encontrado un tesoro. Tenemos cuatro banáceas, dos elixires, ocho sol nacientes. Cuidado con esos objetos. Y un bastón de roble para vivir. Los solenes nacientes ahora mismo, si no me equivoco, podemos venderlos por 1500 guiles cada uno. Y más adelante nos servirán para causar daño. Así que si podéis, no los vendáis. Es una cifra bastante interesante, pero si podéis no los vendáis. Si no tenéis otro remedio y necesitáis dinero sí o sí y tal, vale. Vale, pero intentad no venderlos al menos todos. A ver, no tengo ni idea de dónde estaba. Creo que es esta. Aquí tenemos el otro tesoro. Y nos dan ocho pociones, cuatro colas de fénix, tres herders y una túnica de mago. La túnica de mago esta nos va a venir muy bien porque nos da una defensa increíble. A ver por dónde se vuelve, porque entre la niebla y tal. No se verá, pero bueno. Y ahora sí, ahora ya vamos para la gourmetia. Pero primero voy a equiparle a Vivi el bastón de roble. Tenemos que aprender paro, bio y drenaje. Paro que para los enemigos, bio es una magia bastante potente de veneno. Y drenaje, chupa vida del rival para ponerse la de, pero puesto que tiene 60 de vidrio tampoco es que sea muy útil. Y aquí viene la importante. Túnica de mago. Nos da 21 de defensa física. 21. O sea, nos darán una hostia y diremos, ¿qué ha pasado? Si os fijáis, Freija, que es la de las armaduras pesadas, tiene solo 10. 5 a 10 y 5 a 9. O sea, Vivi es ahora mismo el tanque del equipo aunque no tenga casi vida. Y encima nos aprende autopoción, si no me equivoco. Se la voy a poner, puesto que como tiene 60 de vida, si no lo matan se quedará con poco. Me hacía yo que era muy raro que... En dos pasadas no apareciera ningún bicho. Tenemos a un rosa de estos. ¿Veis? Solo le quita 5 de vida. Quizás es excesivo poner la autopoción. Sí, 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 sí. Me ha quitado la autopoción porque si no... Y ahora pues tenemos dos opciones, ir a por choco otra vez para tenerlo cerca ya o ir andando hasta donde tenemos que ir. Yo voy a ir andando. Rey cada uno, selección. ¡Gracias! 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 Y ahora pues nos metemos aquí. Si no me equivoco hay dos cofres si nos dejan los bichitos porque parece que se han puesto de acuerdo pasallitos de golpe. ¡Gracias! 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 Y no sé qué ha sido ese ruidito, la verdad. Y bueno, pues creo que dejaré el capítulo aquí para no mezclar cosas. Y bueno, espero que os haya gustado esta parte, aunque haya sido algo sosa, por decirlo de alguna manera. Pero hemos conseguido el chocobo azul y algunos objetos importantes que no se verán mucho más adelante. Así que creo que es una parte bastante importante del juego. Y bueno, pues espero que os haya servido de ayuda, que os guste. Y bueno, pues nos vemos al siguiente vídeo, ¿vale? ¡Adiós!